Expira el sol, siente la tierra bajo tus pies Deja que el ritmo del viento comience a fluir Deja atrás la ciudad, deja que tu espíritu vuele Encuentra tu lugar, en la naturaleza, donde llamas hogar Oh, conéctate a la tierra, deja que tu corazón se alive Siente el pulso de la tierra, salvaje y sin preocupaciones En armonía con la naturaleza, es donde debemos estar Arraigados en el momento, salvajes y libres Camina descalzo por el suelo del bosque Escucha las historias antiguas para siempre Siente el calor del sol en tu piel Deja que la belleza del mundo se hunda en tu ser Oh, conéctate a la tierra, deja que tu corazón se alive Siente el pulso de la tierra, salvaje y sin preocupaciones En armonía con la naturaleza, es donde debemos estar Arraigados en el momento, salvajes y libres Como un río fluyendo, todos estamos conectados también Parte de la red de la vida, tú y yo Honremos la tierra, con cada paso que demos Encontremos nuestro lugar en el flujo natural por nuestro propio bien Oh, conéctate a la tierra, deja que tu corazón se alive Siente el pulso de la tierra, salvaje y sin preocupaciones En armonía con la naturaleza, es donde debemos estar Arraigados en el momento, salvajes y libres Respira el sol, siente la tierra bajo tus pies Respira el sol, siente la tierra bajo tus pies Deja que el ritmo del viento comience a fluir En armonía con la naturaleza, es donde debemos estar Arraigados en el momento, salvajes y libres Oh, conéctate a la tierra, deja que tu corazón se alive Siente el pulso de la tierra, salvaje y sin preocupaciones Hala, salvaje y sin preocupaciones ¡Gracias!